Estamos aquí en Conociendo Animales. Hoy conoceremos un poni. ¿Y quién es el hermoso poni en la fiesta? ¡Da paseos! Sí, acompañémoslos en su recorrido. Vamos. Así es. Miren, qué bonito va. ¡Ay! Yo ya me subí. Claro, les toman fotos. ¿No ven? Les dije que le tomaban fotos. Acá, bebé. Y luego las revelan y las prenden y bla, bla, bla. La pelota es para allá, campeón. Allá de qué lado es la pelota. Da dos vueltas. Este poni sí que merece aplausos y bla, bla, bla. Por su gran trabajo. Allá de qué lado la pelota. Es hermoso, ¿no? Bueno, aquí es el final de nuestro recorrido. Este fue Conociendo Animales. Adiós.